...cuertos de 600 integrantes cada uno. Un puerto de la Guardia Nacional estaría canalizado a Nueva Juárez y el otro puerto a la zona sagana, con la posibilidad de aplicarse el puerto para que fuera necesario para fortalecer más la zona sagana. Por eso es un interés que se apruebe rápido para poder diseñar una estrategia de combate a la negociación. Yo quiero aprovechar para expresar mi pensamiento a la familia del jefe, el área de inteligencia de la Policía Municipal de la Guardia Nacional a un hermano que vivió asesinado el día de ayer de la Roma más carina, donde tuvieron a nosotros la familia y él, el último deseo que les pidió a los precarios es que se pudieran separar de la familia para que no asesinaran solamente. Es algo lamentable, la violencia está a novedad, y es necesario que se haga actuar una estrategia como el jefe para que no haya ningún problema. Gracias. Diputado, ¿qué estado quisiera que van a instalar en Ciudad Cobra es? Bueno, ¿qué puedo hacer para atender esa zona, pero el demás estado, ¿cómo pudiera acceder para poder denunciar estas violaciones a derechos humanos? y no, 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 no,